Bueno, buenísimos días y bienvenidos a un nuevo vídeo un poco diferente. Os voy a estar contando un poco cómo es un domingo en mi vida rapidito. Ya veis que me vestí bastante cómoda y me bajé a desayunar. Me tomé el café mientras me organizaba, veíamos algo y ahí está yo haciendo sus 40 minutazos de cardio mientras le acompañaba en el alma. Estuve editando su vídeo y después me puse a limpiar. Ya sabéis que para mí es un poquito de terapia hacer limpieza los domingos. Me gusta un montón organizar la casa y ponerlo todo como en modo reset. Además, la cocina y el salón me gusta que esté súper recogidito y al final siempre acabamos teniendo un montón de cosas de trabajo de por medio. Y bueno, pues me tiré un ratito por la mañana escuchándome un podcast, limpiando la cocina, limpiando mi oficina, limpiando también las habitaciones, un poquito por encima, tampoco creáis que me pongo como una loca porque al final a lo mejor me tiro una hora, hora y media, pero sí que le dedico un ratito que me gusta un montón. Y después de limpiar toda la cocina y todo, normalmente hacemos la reunión de redes y de PB Studio, Joan y yo me subo a esa oficina y nos ponemos a organizar la semana. Como veis, apuntamos todo en la pizarra y hacemos todas las cosas que tenemos que hacer. Después de esto desayuné algo, porque no suelo desayunar en sólido, desayuné un poco de huevos que no lo grabé y me puse a trabajar, a editar, a hacer cosas de nutrición, cosas de la empresa, lo que surja. Siempre adelantamos un montón de trabajo los domingos y nos viene genial, la verdad, tener un día sin entrenar, en la que estamos súper relajados, dormimos todo lo que necesitamos y tenemos un poco también organizada la semana para saber cómo va a ser. En este momento que estáis viendo, Joan se había ido a dormir la siesta y me quedé en su oficina trabajando porque estaba muy concentrada y la verdad que estaba muy a gusto ahí. Después salí a tomar un poquito el sol, después de comer, porque me hice una ensalada para comer, y me tumbé un rato en el sofá porque me dio bajona total, estaba Joan durmiendo y me quedé un ratillo ahí. Viene un amigo de Joan a estar con nosotros y a pasar un rato de la tarde y cuando Joan se puso a hacer el directo de Twitch yo me fui a andar en los cascos, siempre llevo un podcast, aunque ayer estuve escuchando su directo porque la verdad que Twitch mola un montón y la aplicación se queda como un podcast y vas escuchándolo. Por ahí había gatitos cerca de casa, que ya los tengo localizados, y me fui a dar un paseo, di como unos 7.000 pasos o así mientras escuchaba el directo de Twitch de Joan y me lo pasé bastante bien. Fui a casa, llegué a casa, le puse el airfryer porque siempre le pongo el airfryer, estaba ultra cansada, también hablé un rato con mi madre y me subí directamente al baño porque normalmente ayer estaba a las 9 y media metida en la cama, estaba súper cansada. Me di una ducha rápida, que me gusta empezar los lunes un poco en reset, como ya estáis viendo, y luego hice lo que hago todas las noches, que es simplemente asearme, siempre me lavo los dientes por la noche, también intento echarme enjuago de bucal, que no tenemos siempre, pero bueno, ahí estoy. Ahí salgo haciendo un poco el tonto y enfocándome muy cerca porque sabía que se me estaba cayendo el móvil y estaba vigilándolo todo el rato. Y después, pues nada, a cuidar la piel, que la verdad que estoy notando muchísimo la diferencia con el tema del Rakutan y de cuidarme mucho la piel. Me eché tónico, me eché ese producto que es de Mercadona, que he visto que es bastante bueno y es una copiada de un producto bueno, que tiene ácido hialurónico, me lo he hecho por las noches, no sé si está bien realmente. Me eché la crema de anoche, que es a de neutrógena, me gusta un montón porque es como para pieles grasas y no sé la textura y todo, me deja la piel súper fresquita. También me suele echar el contorno de ojos de la misma marca, de verdad que me gusta un montón. Y siempre por el cuello, porque una vez vi a una publicación que había una señora que no se había echado crema en el cuello y la tenía más arrugada que la cara y me pareció muy horrible. El etibán, porque me salva la vida con el tema del Rakutan y luego nada, me peiné. El pelo ya lo tengo sucio porque me lo había planchado y cuando lo plancho normalmente lo tengo más sucio en menos tiempo. Y nada, me puse a recoger el baño, como os digo, eran las 9 y media cuando ya estaba metida en la cama, me puse el pijama y me fui a dormir. Si os gustan este tipo de vídeos, a mí me es muy sencillo hacerlo así que dejadmelo en comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!